Una familia de 10 era el programa en el que participó durante varias temporadas y años Octavio Caña y por eso lo fondeamos con ello. Pero pues sí es una tristeza que desde un inicio como que todo se manejó muy raro, muy sospechoso. Era vecinos, amiga. Ay, ¿qué dijiste? Una familia de 10. ¡Ay, sí es cierto! Sí es cierto, era vecinos. Pero pues es que aquí tenemos un montón de gente que nos orienta, nos deja saber por dónde. Es nada más para tantearlos, para tantearlos. Era vecino, sí es cierto. Era vecino, sí, 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 claro. Y bueno, pues ya pasó un año. Les digo que desde el inicio todo mal manejado. Empezaron a difundir porque le quitaron, o sea, robaron literal su celular los policías. Filtraron videos en donde sí, en efecto, seguramente no estaba en los mejores pasos porque consumía sustancias, etc. Traía el coche lleno de cosas, ¿no? De drogas. De cosas ilegales, digamos. Una pistola, etc. Pero bueno, de eso a que él se haya disparado, pues a mí desde el inicio dije, está muy extraño esto. No cuadraba, ¿verdad? No, y la familia no se ha dejado, este, en el sentido de, tocó las puertas y, bueno, levantó la voz en todos lados. Y fue la Comisión de Derechos Humanos que ya hizo la modificación de que ahora se considere los hechos como homicidio doloso. Así es. Porque al inicio se manejaba como homicidio culposo. Sí, de hecho, como las primeras cosas fueron súper confusas. Sí. Unos decían que él solito se había disparado. Y hasta lo pusieron así en la posición. Lo pusieron en esa posición. No, terrible. El arma tenía como sus huellas, todo eso, ¿no? Luego vino la versión de que, bueno, pues no, no se había disparado solito, había sido uno de los policías que lo estaba persiguiendo, pero que había sido algo como accidental porque, pues, como se les quería dar a la fuga, había sido un accidente. Sí. Y vamos como brincando en diferentes versiones. No sabemos cuál sea la final, digamos, ¿no? Exacto, pero lo importante es que sí, sí, sí se está investigando. Ya se detuvo a un policía. Este, bueno, dos. Gerardo N. Ah, no. Gerardo N. Sigue prófugo y Leopoldo N. Es el que fue detenido. Ok. Entonces, mira, también si nada debes, nada temes. ¿Por qué? ¿Por qué se? ¿Por qué huyeron los policías? Sí. Eso está muy extraño. Tenemos el audio para todos los que dicen, ay, pero no entiendo la diferencia. ¿Cuál es el homicidio culposo o los? Bueno, el abogado nos va a explicar, así que vamos con él. Como ustedes saben, cuando comenzamos, la culpa de lo que aconteció fue de Octavio. Después logramos convencer a la fiscalía para que fuera un homicidio culposo. Y ahora ya logramos, por fin, que fuera considerado un homicidio doloso. Eso en cuanto a la parte penal. Hoy les tenemos una enorme noticia. No podemos adelantar mucho porque todavía no se emite públicamente la recomendación, pero ya nos confirmaron que en efecto los peritos, los especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han tenido acceso desde el inicio a las carpetas de investigación, a los peritajes tanto de la Fiscalía como independientes, han determinado que en efecto tanto Augusto Octavio Pérez Ocaña y los acompañantes que estaban ese día con él fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. En unos días, sería la próxima semana aproximadamente, les estaremos notificando a ustedes para darle lectura a la recomendación que se publicará en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que va a seguir, pues sí, justo como lo mencionábamos, ¿no? Brincó, esto brincó de un lugar a otro y de una situación a otra. Sí, vamos a ver. Qué bárbaro. Vamos a ver qué pasa. Digo, es una pena de cualquier manera la familia de Octavio, pues no va a recuperar. No. Ni su tiempo, ni sus alegrías, ni sus risas compartidas. Este, pero pues bueno. Sí, qué caray. Oigan, ay, ya llegó el día, llegó el momento. Y fíjense que ayer estuve viendo porque sí invitaron a algunos de los como influencers y personalidades a esta pre-apertura en la pastería. A nosotros no, ¿verdad? Fíjate que yo andaba ocupada. No, pero sí invitaron a Radar, por supuesto, porque dijeron, ¿cómo es posible que tiene que estar presente Radar? La pastería hoy se inaugura y de hecho estará la segunda y última emisión de Radar News con el licenciado Andrés Estevez transmitiendo en punto de la una y hasta las tres directamente y en vivo en la pastería. En la pastería. Ay, qué delicioso, ¿eh? Qué delicioso, se me antoja muchísimo poder disfrutar de la mejor cocina italiana, un lugar casual, este, muy lindo. Yo vi las fotos ayer y el lugar está súper bonito. Sí, muy lindo. Pastas, pizzas, antipastos, ensaladas, excelente coctelería. Ay, se me sacó la boca. A mí también. Y aparte, pues muy bien ubicado. Yo creo que todas las personas que son de esa zona y los que no también, creo que vale mucho la pena ir a Paseo de la República. Enfrente a Plaza Antea, ahí van a ver así con letras grandotas la pastería. Nos vamos a la pausa y regresamos.